Dios Tú eres la luz Vives en mi corazón Dios es el mejor, Él nunca falla Yo confío en Él donde vaya Si yo fallo, Él me ayuda Sé que me cuida, no tengo duda Como Dios, Él también me ama Y lo busco antes de irme a la cama En nuestro amor y salvación Por eso te dará un nuevo corazón Tú eres la luz Vives en mi corazón Tú eres la luz Vives en mi corazón Buscan y buscan y nos van a encontrar Simplemente no saben dónde buscar Lucen las nieblas llamados a hacer sal Cuando Él entra en ti ya nada es igual Me ha dado vida, me ha dado un nuevo corazón Me ha dado fuerza, me ha dado nueva inspiración Me ha hecho nuevo por su amor y su perdón Y lo mejor es que lo mejor es que me ha dado salvación Tú eres la luz Tú eres la luz Vives en mi corazón Tú eres la luz Vives en mi corazón Vives en mi corazón Tú eres la luz Vives en mi corazón Tú eres la luz Vives en mi corazón Vives en mi corazón Vives en mi corazón Vives en mi corazón Gracias por ver el video.